Todo el día, el destape radio. La MAC, grupo de autoayuda para quienes padecen ciertas molestias ante comentarios anti-K o incluso descubren alguna tolerancia al peronismo. Encerrado, pero nunca preso. Desde la unidad básica Amado Querido, hoy, en Sucursales Aiza, escuchamos al compañero Amado Vudú. Amado. Compañero Amado Vudú. ¿Tenemos separador? Sí, sí, sí. Finalmente. Lo tuvimos siempre, voy a confesar. Siempre lo tuvimos, no nos acordamos siempre. Es que finalmente lo encontramos. ¿Viste que mandamos la topadora? Fuimos a buscar el dragón relleno. Finalmente encontramos... La bóveda. La bóveda. Finalmente lo encontramos. Qué bien. Así que lo estamos gastando en estas cosas. Lo reparamos. No reparamos en gastos. Antes que llamaras, estábamos escuchando un audio de Miguel Ángel Pichetto, que nos advertía que podría haber agentes cubanos accionando acá en Argentina. Para el régimen. Para el régimen. Que no sabemos... Dentro de la estructura kirchnerista podría haber cubanos. Cubanos. No sé si eran de Cuba Libre. No entendimos bien, pero nos preocupamos. El sucio trapo rojo está por todos lados. Esto es Back in the Sixties. Sí, sí. Sí. El tipo... Sí, sí. La guerra fría a lo que debe. Claro, claro. Además lo genial de Miki es que está tratando de asustar con el chavismo bolivariano. Y la gente mira a Bolivia y dice, por favor, tráeme algo de eso, ¿no? Claro. O sea, hoy tendría que asustar con Ecuador, ¿no? Como si no pasara nada en Argentina. Claro, claro. Sí, sí. Claro. Asustame con la Argentina. No me asustes con Cuba. ¿Cómo anda, compañero? Muy bien. Muy bien. Muy contento de escucharlos. Espero recibir visitas el domingo. Sí, sí. Ahí vamos a estar. Sí, el domingo estaremos. ¿Cómo ves esto a una semana de las elecciones? Bueno, yo no veo que haya grandes alteraciones en lo que fuera PASO, ¿no? Pareciera que incluso podría haber una diferencia mayor a la que hubo en la PASO. Pero me parece que como escenario uno debiera esperar una elección similar a lo que fuera PASO. Veo el deterioro del gobierno y que no dan pico en bola en lo comunicacional, lo cual no sería tan grave. Lo grave es que no dan pico en bola en llevar adelante sus últimos meses de gobierno. Y uno ve desaparecido de los noticieros y de los medios la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión del trabajo. Es realmente llamativo, ¿no? En Argentina no sucedió la elección, pero tampoco sucede nada. Sí, sí. Es un país que desapareció. Sí, no, bueno, es que sigue el compromiso. Realmente hay que reconocerles que lo que sea que hayan comprado lo están entregando, ¿no? Cuando juegan, juegan. Sí, cuando juegan, juegan. La verdad es que se juegan, se tiran sobre la granada y defienden. Defienden es esto lo que vos decís. Ya nadie puede empezar a hablar loas de Macri, no van a nombrar que es Mandela. Pero juegan escondiendo la realidad, hablándonos de los desastres de Ecuador, el tsunami en Japón, o sea... Pero escúchame, en Argentina no hay inflación, los medios no reflejan que hay inflación. Claro. No reflejan lo que pasa con el tipo de cambio, con la reserva del Banco Central, no nos muestran lo que pasa con el mundo del trabajo, no nos muestran lo que pasa con el mundo de la producción, no nos muestran lo que pasa con el mundo del intercambio comercial de la Argentina. Es decir que, bueno, como la realidad no tiene nada que ver con el cuento, ya no está ni la realidad ni el cuento. Sí. Sí, bueno, esa es la parte del blindaje, es el, digamos, la última etapa del blindaje con el que han gozado. Lo impresionante es que hablaban de que había un relato y una construcción que existan. Sí. Pero hoy hablábamos con un investigador en temas de energía que se llama Federico Bernal. Sí, lo conozco mucho. Ah, que es un tipo muy interesante y él decía que, claro, que vamos a llegar hacia, hay que plantear, por supuesto, el rol de la energía como herramienta de desarrollo, pero él decía que la pesada herencia de la energía, de la política energética de Cambiemos es terrible porque no solo heredamos los aumentos, sino que encima ahora están congelados. Es decir, congelaron tarifas porque la morosidez es enorme. Es decir, lo que nos dan es una especie de bomba de tiempo y la que, como vos decís, nadie habla. Es como, ya veremos. No, tal cual. Y viste las cosas a las que balbucea torpemente el presidente, no se entiende, bueno, por qué no las hizo en estos cuatro años, ¿no? Sí. Yo creo que, lamentablemente, para la Argentina el diagnóstico era malo, el libreto era pésimo, los ejecutantes, el mejor equipo de 50 años era desastroso, pero a mí me parece que hay que insistir sobre estas cosas porque nosotros no tenemos que permitir que se olvide lo que significa un mentiroso como Macri al frente de un gobierno, ¿no? Y unos inescrupulosos como Macri y sus ministros al frente del gobierno. El presidente lo veía en un aviso diciendo, bueno, que él estaba en la Argentina, que iba a estar en la Argentina, que sé yo, y sabemos que están buscando casa afuera. Sí. Entonces, no, no, la verdad que es una porquería. Esta discusión que estaba en la mate el otro día, hacen malas políticas porque son malas personas también. Sí. Bueno, ese es un eje que podríamos estar 28 programas discutiendo esto. Y, sí, la verdad es que yo creo que lo que hacen, o sea, lo que es, lo que es importante es que este modelo hace malas políticas. Si además son una porquería, es una discusión que nos dividiría a todos y es intrascendente porque... Pero imagínate si el candidato nuestro tuviera cuentas offshore, lo que sería. ¡Uy, horror! No, pero en la Argentina... Se pasaron cuatro años sacando guita afuera a sus cuentas offshore que ya tenían. Sí, sí, sí. Tuvimos un ministro de Economía que lo decía como una gracia. Claro, la liviandad. Bueno, tuvimos un no ministro de Economía porque la verdad fue un mamarracho. Creo que no, no, hay muy pocos ministros que han sido peor que lo que fue Dujoble, ¿no? Sí. O lo que estamos viendo hacer en la capa de los diarios de principal venta, que el ministro de Justicia acusando a la Corte Suprema de perseguirlos, cuando ellos, primero, quisieron poner a dos de estos ministros por decreto. Segundo, dijeron que la justicia había que respetarla. Entonces, es así mientras no los corruen a ellos. Sí, sí. No, no quieren interferir en la justicia a la que acusan de ser opositora. Exactamente. Es interesante. Bueno, pero antes de seguir, vayamos con los formatos. Nosotros somos muy estrictos. Esto es la Radio Mac. Tenés que elegir la canción con la que nos vamos a ir. Sí. Nagus nos está torturando en todo el programa con Acid Jazz. No, paren con él. Alguien se lo tenía que decir, amado. ¿No es Nakampop, Acid Jazz? A ver. Hubo un tiempo que fue hermoso. Es una canción. Ahora iba a poner un tema de Willy Crew, por ejemplo. No, está bien, Willy Crew está bien. ¿Ves? Hasta ahí vamos bien. Claro, si lo ponés... De Fankitorinos está bien. ¿Con qué nos despediríamos cuando...? Yo, vos sabés que hoy por primera estaba pensando... Y hay tantas canciones que me gustaría escuchar. Pero mirá, hay un grupo que no es tan conocido que se llama Los Pérez García. Sí, los conozco. Y una canción que se llama Magdalena que a mí me encanta. Entre otras que me encantan de ellos. De Beto y su banda. Así que si la encuentras... Bien, entonces nosotros nos vamos a ir a despedir con Magdalena cuando terminemos. Y vos vas a estar en el aire también para escucharla un rato. Genial. Genial. Sí. Virá, amado, no sé si estuviste mirando lo que pasa en Ecuador. Es asombroso porque es como la misma carpeta, el mismo modelo. Un final. Un final, el final, viste. Viste, las políticas duras pero necesarias. Los presentes calamitosos que garantizan futuros venturosos. El golpe de Estado que viene de otro lado, viste. No es Cristina, es Correa desde Bruselas. Desde el living de su casa en Bruselas. Coordina las fuerzas. ¿Estás sabiendo o estás más o menos informándote con eso? Me parece, mirá, primero esto que decís vos me parece lo más importante. Que son cuestiones globales. Nosotros podemos analizar lo que pasa en Ecuador, en Argentina, pero es un plan global, ¿no? Sí. Y después que usaste un adjetivo que está muy bueno. Son políticas muy necesarias. Claro. Para los bancos, las multinacionales. Para el dominio que ejerce el Fondo Monetario sobre las políticas públicas de los países. Entonces, es cierto que son políticas necesarias. La pregunta es necesaria para quién. Claro. ¿Cuál es el objetivo? A mí me parece que es un lindo eje para encarar. Me parece que el mundo, las decisiones filosóficas de políticas públicas hoy se dividen entre aquellos que creen que la discusión es un problema de lenguaje y es un problema de falta de diálogo y aquellos que entendemos que hay problemas materiales en discusión. Por supuesto que la realidad está en el medio, ¿no? Sí. Pero yo creo que un país soberano tiene que buscar la solución de sus políticas desde resolver los problemas materiales de la comunidad. No, y como decís, que no es un tema de diálogo, es un tema de intereses. Es un tema de intereses. Sin duda que el diálogo es útil para aclarar esos intereses y congeniarlos, pero hay una diferencia de intereses que hay que primero expresar. Es decir, che, hay intereses con los cuales no hay diálogo, que el diálogo no nos va a llevar a acercar, no debería llevarnos a acercarnos. No te lleva a un equilibrio. No. Porque además hay intereses que tienen más herramientas que otros. Sí. Y el problema del siglo XXI es que el sistema democrático ha quedado entrampado en algunas decisiones antidemocráticas. Por ejemplo, el funcionamiento de los bancos centrales. Por ejemplo, el funcionamiento de parte del sistema de justicia. Y no es un fenómeno de Argentina, sino que es un fenómeno internacional. Sí. Entonces, la democracia va tomando distintas formas y tiene que ver con los distintos momentos de las sociedades. Y me parece que lo que nosotros hoy conocemos como democracia se ha convertido en algo muy poco democrático. Sí, ahí hay un desafío. Los distintos toman decisiones por encima de las mayorías. Entonces, las mayorías votan gobiernos que después se ven acorralados, construidos, cercados, en el mejor de los casos, cuando no juegan directamente para el otro lado, por intereses corporativos. Sí. Ahí hay un desafío que tiene la democracia. Es cómo, sin perder la estructuración democrática, republicana, cómo ponerle límite a estos juegos que tanto inclinan la cancha, ¿no? Es bien difícil. Es que me parece que esto merece... Como no estamos en época electoral, está bueno. Claro, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Pero me parece que este es el tema central, ¿no? Cuando nuestras constituciones se estudiaron y se pusieron en vigencia a partir de la Revolución Norteamericana o la Revolución Francesa, que fueron hechos realmente revolucionarios, el problema era separar el poder material del poder político que estaban en una misma persona que era el rey, más allá de las cuestiones de la representación, ¿no? Y de si lo había designado Dios o quién. Sí, sí. Pero había una cuestión material que desentrañar, que era cómo estaban juntos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder económico en una misma persona. Sí, sí. Bueno, estas constituciones fueron revolucionarias, progresistas, democráticas. Ahora, hoy el mundo es otra cosa. O sea, hoy tenés corporaciones que son más potentes y con más injerencia y con más fondos que muchos países. Claro, además la Constitución intenta ponerle un límite al riesgo de volver a crear otro monarca electoral. O sea, que el presidente no se transforme en otro rey que tenga todo el poder sin límite. Pero hoy ya vivimos con otros reyes con poder sin límite que no están regulados por ninguna... Y que no lo vota nadie. No lo vota nadie, no lo regula nadie. O sea, ahí hay un desafío que hay que volver a barajar y dar... O sea, pensar, pensar... Porque mirá, mirá, desde el punto de vista estrictamente, digamos, de largo plazo y, si querés, teórico un poco, supuestamente el fundamento de las ganancias económicas es el riesgo. O la innovación, riesgo o innovación. Bueno, y también capital, ponerle un juego de capital, si querés. Pero por eso digo, uno de los ejes. Y nosotros estamos permanentemente sometidos a un bombardeo que hay que dar seguridad jurídica. Y las personas son las que tienen que correr riesgos y el capital es el que tiene que tener más seguridad. Entonces, se está subvirtiendo lo que es el fundamento mismo del sistema capitalista. Por eso se llama esta etapa del neoliberalismo, ¿no? Sí. Y me parece que se va generando un sentido común donde los dueños del capital dicen necesitamos más seguridad para ir y esas seguridades son hacer leyes más contrademocráticas o contramayoritarias. Entonces, la propia dinámica del sistema es antidemocrática. Y esto, más allá de que las personas sean buenas o malas, digo. Lo que hay arriba de la mesa, la atención de los distintos intereses, hace que los estados se vuelvan más antidemocráticos. Me parece que este es el desafío que hay que mirar a largo plazo porque justamente esto que son los poderes, los contrapesos de los poderes populares, bueno, son los que han hecho un mundo en el cual el 1% de la población tenga el 50% de los ingresos de cada año, ¿no? Y con la tendencia a agravarse, claro. Claro, pues ahí hay algo que me parece que los cientistas políticos, los economistas, los militantes, los empresarios, todos deberíamos estar discutiendo esta cuestión de acá hacia adelante. Porque vamos a un mundo en el cual la violencia que ejerce el capital sobre la vida de las personas se va a tornar insoportable, ¿no? Sí. Y donde encima hay un discurso que, bueno, las personas, como dijo el senador Bullrich, tienen que disfrutar de vivir en incertidumbre. ¿Por qué no le piden lo mismo al capital? Claro. Viste, el capital es lo contrario, necesita de certezas para invertir, ¿no? Claro. Y después quieren las tasas como si fueran de riesgo. Y esto va pasando en todo porque no es un tema teórico. La privatización del sistema jubilatorio tenía este sentido. La humanidad crea una institución para darte seguridades en la época de mayor edad. Que puedas tener un piso mínimo de ingresos. Y te someten ese sistema a la bolsa, que es el sistema donde el riesgo es la razón de ser. Pues ahí hay un contrasentido lógico que no puede funcionar. Sí, además es, te someten tus ingresos a la bolsa, pero los ingresos, la comisión del que maneja esos fondos tiene certeza. Claro. Sí. No, bueno, eso, pero más allá de, esas son como las cosas de la viveza más local, que son caseterías fáciles de ver. Creo que hay dilemas importantes, además de esos dilemas más honestos, que hay que discutir, que es qué va a pasar. Pero mira, Bonio, nosotros discutimos muchas veces sobre esto acaloradamente, en persona y en diversos lugares. Yo entiendo el punto de vista, pero el capitalismo funciona alrededor de los bancos, ¿está bien? Y los bancos tienen crisis cada 7, 10 años y los salvan los contribuyentes, si te gusta el lenguaje de ellos. Y nadie se pone colorado. Entonces ahí no aparece ni la competencia, ni el riesgo, ni la innovación. Simplemente que la paguen los que menos tienen. Y eso pasa en Estados Unidos, no en la Argentina. Sí. Sí, no, pasa, pasa. O sea, la tiranía del mundo financiero para bien, nuestro, no es que nos tratan peor, ellos se tratan a sí mismos así de mal. No, claro. Porque pasa en todos lados. Pero efectivamente ahí hay dilemas que hay que analizar, decir, che, ¿qué hacemos para adelante con eso? ¿Qué hacemos con el trabajo? ¿Qué hacemos con la manera? Porque el trabajo fue un gran distribuidor de ingresos y de equidad. Hoy, no solamente que no hay trabajo, es cada día es menos distribuidor, hace falta un Estado que incorpore culturalmente otras maneras de distribuir. Pero, claro, porque además esto que venimos describiendo, vos estás diciendo, no es que es una consecuencia natural, es el producto de las leyes que organizan el sistema de cada país y del funcionamiento del sistema global. Sí, sí. No es inexorable que tenga que haber cada vez menos ricos y más pobres. No solamente no es natural, sino que la democracia misma no es nada natural. Exactamente. La república es de las cosas menos naturales que hay y la defendemos igual. lo natural es Daniel Boone y cada uno a su rifle. Exactamente. Digamos, yo respeto a los que sostienen esa, digamos. Tiene la consistencia de la barbarie. Claro, lo que pasa es que nuestros Daniel Boone son los tipos de Daniel Boone que no quieren que los molesten en su tierra, pero cuando viene una mala sequía quiere que nos hagamos cargo de sus pasivos. Además, casi todos los Daniel Boone de acá son hijos de ricos. Claro, por eso. O sea, los Daniel Boone lo que quieren es que nosotros tomemos el rifle para defenderlos. Nuestros liberales quieren que el Estado se ocupe de lo esencial es protegerlo de las inclemencias del mercado. Es como che, eso es anticrío. Por eso, el mundo de Macri es buscar mucha solidaridad y que todos nos hagamos cargo de los problemas de los más ricos. Claro, darle certeza. Es una forma de solidaridad. Claro. Bueno, Amado, como siempre, digo que hoy no ha estado muy interesante la charla. ¿Cómo? ¿Cómo no ha estado muy interesante la charla? No le digas eso que va a estar hasta el domingo va a estar atormentado diciendo ¿por qué me dijo esto? ¿Fue culpa mía? Me voy a quedar acá charlando con vos hasta las 10 de la noche que nos echen... a las mujeres y los varones que nos escuchan, ¿no? En las visitas acá en el penal la discusión y la charla es tan intensa y tan linda y claro, nos pasamos tres horas sin celular viéndonos la cara discutiendo que cada vez que ustedes se van primero es injusto siempre se van ustedes y yo me quedo. No, perdón, yo no me voy a mí me echan vienen dos mexicanos en moto y me... Pero uno se queda siempre con la que gana de seguir charlando. Sí, sí, totalmente. Pero te digo, prefiero que ahora que me echan los dos mexicanos que cuando nos avisaba el uniformado. Ahora llegan los hijos de Amado uno de ellos en moto y te atropella entonces te tienes que levantar y te vas. No, pero en ustedes dos quiero agradecerle a todas y todos los que vienen que la verdad no es una... para mí no necesito contención es una cuestión de pertenencia, ¿no? de contención y pertenecer a este espacio de militancia y de amor es algo realmente hermoso y que vale la pena. Sí, bueno. Así que muchas, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Este espacio este espacio sos vos, somos nosotros. Bueno. Terminamos con la música que pediste. Espera y a ver, sí, vamos. Vamos a buscar algo que sea también poner algún tema internacional porque podríamos hacer uno y uno. Vos elegís. Lo que pasa es que uno y uno cuando pongo yo el hijo se duermen. No, uno y uno elegí vos que sea nacional y después internacional pero no abras la puerta, no abras la caja de Pandora musical del Maestro de Luz. Bueno, muy bien, como ustedes digan. Bien. Un abrazo grande. la música tradicional francesa. Ah, es así, te la llevo el domingo. Y el domingo te llevamos el manual también. Buenísimo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Un abrazo grande. Un beso enorme a todas y todos y a seguir meditando que hay que hacer un gran resultado y un gran gobierno. Hacia allá vamos. Te mando un abrazo. Gracias. Chau. Nunca seremos tal para cual pero podemos